Los héroes del norte Para la gente que escucha la zona De aquí, de las luces Para que guache, nomás pa' que vean Hace pinches puto, sé que es mucheíta Neta, chapete, sigan invitando Pinche bolas de pendejillo No cuajaron con la zona Pa' que clache, pa' que vean Somos de Tijuana, de mostrador Pa' que guache, que danza Con esta pinche raza Hasta que me despida en los guachos Pa' que clache, nomás pa' que vean Hace pene, ahora te toca esto usar Ya, ya, empezando desde abajo Y subiendo hasta arriba Con el micro en la mano Les empiezo a tirar Les empiezo a cantar Con los compas en la tarima Les vamos a improvisar Ahí les va pa' los chavalas Que se quieren alzar Unos tres pinches cabrones Que nos vamos a levantar La neta yo no la armo Pero aquí dejo a mi compadre Es que huele que trata Soy el soccer otra vez Ya viene desde la cabeza A los pies otra vez Al derecho y al revés Como ven, como ven Vengo deletreando ABC Que recé, muévate 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 Parejas de arriba Hacia abajo Arriba las manos Los que son vatos malandros Te paso al David Pa' que lo empiece a improvisar Ya, 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 ya Ya, 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 ya Se lo que voy a hacer No se que es lo que voy a decir Pero se lo que voy a decir Lo voy a improvisar Un poquito nada más, para todos a camar A Jorge voy a cantar, a Chepo voy a improvisar Alguma le mando un saludo desde aquí parado A todos los que están detallados en las granjitas Todos aquellos que mueven bien la colita Esas morritas, todas bien mamacitas Uno, dos y tres, con la placa otra vez Vamos a correr, que ya no traigo los pies Ya me duelen los pasillos Yo sé que estoy diciendo, la verdad me estoy retrabando Pero ya estoy inventando ¿Qué me estás haciendo con eso? No me digas a mi que eso Porque sabes que es lo que digo, yo estoy inventando Me sale desde aquí, me sale del corazón Ya me estoy trabando, mejor la pasa la canción Guma por favor, ponte a cantar Pero aguantame tantito, porque no he terminado Se la voy a pasar mejor al Carlos Oh, que la fregada, ya dije como se llama Perdónenme la verdad, yo no quería Pero solamente sé que tu tía Me envió un saludo y le quiero decir Que Guma le va a rapear lo que yo quiero decir Otra vez, otra vez, agarrándome el micrófono Puesto al molos de la zona de delicia Así como ven, pichi batujoto Tú me cerro, pichi bizcochito No he jugado con mi barrio Guachate, un saludo pa' mi compa Pa' eso, pa' defender también pa' David Guachate, que tranza con la raza Somos de chocanas de montano con cerama Aunque guachate, pa' que te diga Si estoy 19 de lo que te voy a saber 420, fumando marihuana Aquí pistea, nubeando aquí levantando Así como hoy, yo volvía de pendejo No he jugado con mi barrio Nomás pa' que canje, más pa' que quiera Tanto me despido, yo me paso reteando Yo no sé Es lo que yo voy a decir Pero voy a cantar Lo que quiera Aunque esas cosas nos meten carnal No sé qué es lo que voy a decir Pero lo voy a arrepiar Más rapidito, pa' que guachate Que yo traigo nada más el show Que te lo gustará Aquí que vamos a cantar Todos desde la bodega, ahorrerá Pa' que guachate que nosotros Venimos desde mi se estábrando Somos mocosos Somos los canijolos, más desmadrosos Sabrosos, todos aquí andamos Seguimos sin mocosos Ya me limita el zapato Ya me mira el cargajo Ya agarré a esa morrita La agarré hasta la colita Ya no sé ni qué decir Esa madre me tocó a mí abrir Cerrar la página de este libro Mejor me pongo el fake Mejor me pongo el fake Otra vez Esa madre se trabó Se trabó Se trabó Empezamos de la cabeza A los pies Les dejo al gumaro Que les va a rascar El otro gumaro Un saludo pa' el fene El show pa' el baby pa' el fene Pa' el toque Un saludo pa' los juntas pa' el Kiwi, el fene El servicio y el gugo También con Spoon Y también con Spoon Pero no te escupas pareja Se te sale la baba La baba Ya se acaba Pero esta pista no se acaba Ya se acabó Muevelo, 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 muevelo Esto, 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 esto todo viejos Esto, esto, esto todo viejos No, 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 no y no No, no No, no No ol No no